Muchas gracias, Torcuato, y en nombre tuyo a todo el consejo de la universidad por el apoyo durante todos estos 8 años. La placa dice, seguro que no lo pudieron leer desde ahí, la Universidad Torcuato de Itela en reconocimiento a su rector 2001-2009, Juan Pablo Nicolini, que soy yo. Así que muchísimas gracias. La hoja chiquita. Hoy es un día de mucha satisfacción para mí. Hace un poquitito menos de 8 años, desde este mismo lugar, estaba hablando y la universidad tenía muchos desafíos por delante, y hablé un poquitito de esos desafíos. Y ese día nos acompañaba Guido, que creo que de alguna manera representaba una serie de anhelos que en el fondo eran los que hacían que la universidad enfrentara estos desafíos. Y creo que si Guido estuviera acá, estaría satisfecho. Y eso es lo que me hace a mí, estar satisfecho. Y quiero mencionar algunos de estos desafíos. Hubo dos sobre los cuales yo insistí mucho ese día, en septiembre del 2001. El primero era la necesidad de llevar adelante una serie de reformas en el área académica. El resultado de eso es el estatuto académico con el que la universidad ha venido funcionando desde hace varios años, obra del puño de Horacio Spector, pero de discusión de todo el consejo y de muchos de los profesores de la universidad. Como rector en estos últimos años me ha tocado ser el último eslabón en todas las contrataciones y promociones de profesores. Cada una una carpeta muy gorda, a donde constaban los trabajos hechos por estos profesores, la opinión de los colegas, y fundamentalmente cuatro cartas de referencia y de referís de altísima calidad del ámbito internacional. Y tengo que decir que fue un enorme privilegio haber podido leer esas cartas de referencia y haber podido firmar todas esas plenarizaciones y todas esas promociones a los profesores de esta universidad. Siempre pensé y estaba convencido de ello en el año 2001 cuando asumí que el equipo de profesores de esta universidad es de un talento difícil de igualar en la región. Hoy tenemos un montón de referís imparciales que atestiguan de eso en carpetas que no se las puedo mostrar porque los procesos son, por supuesto, anónimos. El segundo desafío que enfrentábamos en ese momento era llevar a la realidad un anhelo de la familia fundadora de entregar parte del control de esta universidad a otros ámbitos de la sociedad argentina. Eso fue lo que nos llevó a un nuevo estatuto de gobierno que la universidad aprobó hace ya varios años en donde los fundadores eligieron controlar solo una tercera parte del consejo de la universidad y entregar las otras dos terceras partes, un tercio a un grupo de académicos de enorme prestigio y otro tercio a un grupo de empresarios y miembros de nuestra sociedad también de muy alto prestigio. Yo creo que las presencias hoy acá atestiguan del éxito que tuvo la familia en este proceso y para mí ha sido un privilegio poder acompañarlos en él. Finalmente había un tercer desafío del cual medio que por razones estratégicas no hablé mucho en septiembre del 2001, que era la situación económico-financiera que tenía la universidad en ese momento. Durante los primeros 10 años de funcionamiento la universidad siempre tuvo un comportamiento fiscal muy responsable, pero el año 2001 fue muy difícil no solo por razones internas sino por las razones externas que todos lamentablemente pudimos leer en los diarios. Y eso hacía que hubo que tomar decisiones difíciles como la que mencionaba Torcuato. En diciembre del 2001 una muy agitada reunión de consejo en donde parecía inevitable tener que tomar una decisión drástica de baja generalizada de salarios y sin aún saber cómo íbamos a hacer para pagar los salarios en febrero el consejo tuvo el valor de darme la posibilidad de seguir trabajando durante la semana siguiente para tratar de tener que evitar esa decisión que quizá hubiera sido enormemente costosa para la universidad. En esa misma reunión el consejo decidió suspender los pagos por el proyecto de Alcorta justamente para poder focalizarlo en lo que todos percibimos es el mayor activo de esta universidad que es su capital humano. Bueno, puedo contarles hoy que después de varios años de superávit la universidad en este momento tiene además de totalmente resuelto el edificio de Alcorta, el año que viene se paga la última cuota con lo cual será ya de propiedad definitiva de la universidad sino que además la universidad tiene aproximadamente un millón de dólares en la cuenta para enfrentar distintos eventos que puedan suceder en el futuro y que además ha lanzado ya hace un par de años una campaña de fundraising que si se confirma una donación que nos mencionaron hace 10 días vamos a haber superado el primer millón y medio de dólares. Pero fundamentalmente y creo que esto era además parte de lo que la familia esperaba cuando se hizo la reforma es que somos autosuficientes. Para los gastos operativos este equipo se financia a sí mismo. El último aporte de la familia fue en el año 2000, o sea que somos autosuficientes. Y estas campañas de capital son para financiar crecimiento de capital de la universidad, no para financiar los gastos operativos. Y estoy absolutamente convencido que sin este equipo eso no se podría haber hecho. Lo cual me lleva a tener que... me voy a tener la alegría de poder hacer una serie de agradecimientos. Y voy a empezar por una parte un poco personal. En septiembre del 2001, lo primero que hice fue agradecerle a quien en ese momento era mi mujer, Claudia, porque estaba muy enferma. Y porque cuando yo le dije que existía esta posibilidad, muy generosamente, inmediatamente me dijo, sí, la tenés que aceptar. Y si no hubiera sido por ella, yo no hubiera estado acá en ese septiembre del 2001. Pero la enfermedad empeoró y muy rápidamente los tratamientos que Claudia estaba haciendo en ese momento dejaron de funcionar. Y el médico me dijo que eso tenía un final cercano. Y yo desbarranqué. Se me hacía cada vez más difícil avanzar. Incluso en algún momento pensé avisarle al consejo que por ahí no iba a poder seguir yo. Pero de ese lugar me sacó Ana Vela, que además estuvo en gala una gran socia. Y a ellas dos les quiero agradecer por estar yo hoy acá. Y por supuesto Guido, a quien lamentablemente no tenemos con nosotros. Y en homenaje a él llevo puesta una corbata que él usaba y que Nelly me regaló hace un tiempo. Muchas veces hablé de Guido ya, no voy a agregar más que mi convicción de que él hoy estaría muy satisfecho de esto que estamos llevando adelante. Junto con Guido también quiero agradecerle a Torcuato. Porque como él dice, el proyecto este era de Guido y entonces todos hablamos mucho de Guido. Pero el dinero era de los dos. Y más allá de que hoy, casi 50 años después de su fundación, la institución puede hacer autosuficiente, la cantidad de dinero que Guido y Torcuato pusieron aquí fue gigantesca. Yo hice algún esfuerzo por tratar de medirlo y es muy difícil. Fue mucha durante mucho tiempo y estoy dispuesto a arriesgar que proporcional a la riqueza personal de ellos debe ser una de las donaciones más grandes del siglo XX. Y también quiero agradecerle al primer rector de la universidad, a Gerardo de la Paulera, a Jerry. Porque en el fondo fue el motor que hizo que esto existiera. Esta anécdota yo ya la conté hace algún tiempo. Pero Jerry y yo fuimos compañeros de universidad en Estados Unidos. Él era un poco más grande que yo. Él terminó el doctorado antes que yo y se fue a trabajar a Nueva York. Y un par de años después lo encontré, éramos amigos. Entonces nos veíamos con frecuencia. Y él me contó que se volvía a Buenos Aires a fundar una universidad. Yo lo miré con un poquito de pena pensando que mi amigo deliraba. Y le dije, Jerry, las universidades no se hacen, las universidades existen. Así que quiero agradecerle a él por haber tenido él razón y yo estaré equivocado. Y después quiero agradecerle a este equipo. Seguramente se me van a quedar algunos nombres en el tintero. Pero nada de lo que hicimos académicamente en esta universidad hubiera sido posible sin Horacio. Que lideró este proceso desde el principio. Y fue un apoyo y una ayuda incondicional en todo esto. Junto con Laura Ibañer y las chicas de Secretaría Académica. Y por supuesto los directores académicos. Federico, Ernesto, Martín, Andy, Kari, Horacio, Fernando, Klaus, los dos Pablos, Pancho, Inés. Y nada se podría haber hecho sin la administración. Y por eso quiero agradecerle mucho a Rodrigo. Y junto con Rodrigo, a Paz, Karina, Emily, Juanjo, Osvaldo, Valeria, Silvana. A los que pusieron mucho hombro y ya no están. Kelo, María, Celia, Lizy, Sandra, Jackie, que ayudó mucho al principio en esta tarea también. Y por supuesto, a las que tuvieron una tarea fácil, porque yo siempre estoy de buen humor todos los días. Gracias, Elisa, Silvana y últimamente Giselle. Y quiero recordar además a dos que tampoco están con nosotros hoy. A Mónica y Alfredo. Y en esta campaña de fanraising quiero agradecerles mucho también a Roberto, a Manuel, a Graciela, a Charlie, a Miguel, a Leo y también a Javier Ortiz. Porque en el fondo uno es el que va y pone la cara, pero los contactos, las reuniones, los almuerzos fueron en el fondo tarea de todos ellos. Y para terminar quiero compartir con ustedes unas reflexiones sobre la misión que este equipo ha llevado adelante y cómo yo la viví durante estos 8 años. Cuando yo vine en el año 94, vine invitado por Jerry a armar el Departamento de Economía. Bueno, ya me había convencido de esta tarea, de querer armar un lugar en donde se defendieran los valores de la honestidad, del esfuerzo, del mérito, del pluralismo, de la tolerancia, del respeto a las leyes. Y en un ámbito así yo quería trabajar. Y yo no veía muchas alternativas en la Argentina, de alguna manera mi vuelta acá fue un poquito egoísta. Quería trabajar en el armado de una universidad donde a mí me gustara trabajar. Como Groucho Marx, pero al revés. Pero poco a poco me fui convenciendo del rol que tiene esta universidad en esta Argentina. Y voy a reconocer que la mayor parte de esa convicción me apareció cuando me tocó dirigir la universidad. De alguna manera dejé en el Consejo y en Jerry esta responsabilidad mientras era director o profesor. Pero tuve que reflexionar mucho sobre ella en estos últimos años. Y me entusiasmó y me entusiasmó mucho. Me entusiasmó mucho porque lo que yo veo es una Argentina fracasada. Creo que estas últimas cuatro décadas son un fracaso. Hemos fracasado como sociedad. Voy a elegir dos números que algunos de ustedes ya me escucharon decir. El ingreso per cápita de hace unos años era muy parecido al ingreso per cápita de la década del 70. Los países normales creciendo al 2% duplican el ingreso per cápita en ese periodo. Pero además en la década del 70 el 20% más pobre era dueño del 5% del producto. Hoy apenas llega al 2,6. O sea que el 20% más pobre de la Argentina tiene un ingreso disponible que es la mitad de lo que era en la década del 70. Imaginen alguna vez vivir en el 20% más pobre y que viven en un país que a sus hijos le van a ofrecer la mitad que es lo que tienen ustedes. Esa es la experiencia argentina de estos últimos cuatro años. Y mi diagnóstico... Perdón, 40. Gracias. Y mi diagnóstico es que justamente es un país que abandonó estos valores que la Universidad de ITELA defiende. Esta universidad tiene por misión reinstalar esos valores no solo dentro de las paredes sino también en todo el país. Y ese entusiasmo es lo que me llevó a mí durante todos estos ocho años. Voy a reconocer que el último año me deprimió un poco. Me deprimió un poco porque realmente pensé durante todos estos años no solo que era la misión de la universidad sino que la íbamos a conseguir. Cuando termina el video de fanraising que hicimos el año pasado, yo terminaba con una frase diciendo no hay que olvidarse que en el año 2025 los que hoy tienen 18, 20, 22 años van a estar dirigiendo el Congreso, el Poder Ejecutivo, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro, las universidades. Decía apoyar la campaña de la universidad justamente a apostar a esa Argentina. Yo quiero que el rector en el año 2025 pueda decir que forma parte de un país próspero que crece y con movilidad social. Y en alguno de estos años me lo creí, me creí que realmente iba a suceder. Y voy a reconocer que en el último año perdí un poquitito esa convicción. Y de alguna manera me dejó parado en un lugar que no era muy cómodo, pero porque lo estaba entendiendo mal. Porque no había terminado de escuchar esas últimas dos frases del himno que acabamos de cantar, que es, me tiene que ayudar, os juremos con gloria morir. La misión de la universidad no está acá porque vamos a tener razón y porque la vamos a poder insertar en la Argentina y porque entonces la Argentina va a ser rica y va a tener movilidad social. La misión de la universidad está acá porque creemos en ella y tenemos que pelear por ella. Y si tenemos suerte y nos va bien, entonces en el 2025 el rector de la universidad de Itela va a poder decir eso. Pero la posibilidad de que eso no suceda no es motivo para que ustedes, este equipo maravilloso, que trabajó así durante estos 8 años, deje de trabajar de la misma manera que la vino haciendo. Coronemos de gloria la Argentina o muramos en el intento. Pero en Itela solo se puede hacer lo que han venido haciendo. Así que siguiendo a Torcuato, socio, les anuncio que Juanpa, profesor y economista, resucitó. El rector Nicolini murió. Que viva el rector. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!